¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos al episodio 3 de este mapa de gravedad, mística y a la vez estúpida y de fails increíbles. Y bueno, racita, nos faltan dos niveles de acuerdo al último capítulo donde nos quedamos. Nos falta el nivel 6 y el 7 de este mapa que se llama Gravity Switcher. Además, el fail counter, el 14. Miren, raza, deberíamos hacer un pinche reto. A ver, el que me manden ahí, de los que ya hicieron el mapa, hasta que cuántos fails llegaron. Pero mándenme el pinche screenshot por Twitter para ver a ver si es cierto que muy acá, muy pinche saca de punta. Pero sean honestos, cabrones, ¿ok? Todo bien pinche deshonestos, ¿ok? Vamos al nivel 6. Dice, it's getting hot in here. Ok, se pone caliente aquí. Uy, debe haber lavado de amadre por todos lados. No me espantes, tío. Ok, ¿qué pedo con esto? Ay, güey. Ok, espérate. Típico que ya me ando muriendo. Wait, 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 wait. Espera, 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 espera. No, se me hace que si lo tengo que... A ver, espérame, espérame, no, 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 no. Aquí sí. O sea, ¿sí me puedo morir? Ah, no, si si caes en el lava te mueres de pedo. Ok, era para probar. Un feirecillo para probar. A ver, vamos a darle la vuelta a esto Oh, ¿ya vieron? A ver, ok, back Ya, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Aquí mero Ok Esto realmente no está tan complicado Ok, ahí está Ah, cabrón, se abrió ¿Qué se abrió? Oh, shit Ok, creo que aquí está bien Uy What? ¿Y ahora? Ok 1, 2, 3, 1 2, 3, 1 2, 3, 1 Fuck Ay, 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 ay Ok, aquí tengo que contar Pero está Ah, la madre Esto está bien cabrón, ¿ya vieron? Deja de quemarte Esto está bien cabrón Ok, ahí está Y luego acá A ver, este va aquí No ¡Voltate! ¡Voltate! ¡Uy! ¡Wush! 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 ¡Wooow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, my God! Me cagué, güey ¡Ja, ja! Este es el pinche love incendiándome ¡Qué pedo! ¡Ah, la madre! Con este pinche mapa Te hace desearme Unas pinches ¿Cómo están? Tryhard Y dices ¡Wow! O sea, ¡Woof! Como un perro ¡Ja, ja, ja! Bueno, raza, ¿eh? Hasta eso no le he metido más A los fails ¡Oh, my God! Este es el pinche nivel Me encantó Estuvo bien cabrón Ok, muy bien 5, 6, 7 Vamos al séptimo nivel El último Así dice Reach for the stars Ok Dice que Es para las estrellas, ¿no? Picas estrellas ¡Ah, la puta madre! ¿Neta esto? ¡Oh, Jesus! ¿Para dónde? ¿What? ¡Oh, shit! Ok Esto es ridículo Yo no sé por qué presiento Que no No presiento a Nalcapo No mames Ok Esto es un estilo Parkour Ok ¡Go! ¡Ay, cabrón! Me voy a partir Mi madre Yo lo sé Muy bien Hasta allá está la palanca Tengo que llegar allá ¡Uy! ¿Y hay algo aquí? No hay nada No pasa nada No pasa nada Tengo que llegar Obviamente Está cabrón Ok Yo me puedo Hacer las expresiones Que yo quiera Si no se van a quejar De mi ¡Ah, su madre! Saben que está apretando El culo en este momento De una manera tan dura Ok Ok Ajá Y de ahí tengo que saltar Espérame ¿Cómo está este rollo? Este rollo ¿Cómo está este rollo? Este rollo Cae ¡Uf! Si no estás preparado Papi No saltes Sí señor Ok Espérate Ya me Ya me perdí ¿Dónde tengo que ir? Para allá Esto está Esto es un pinche laberinto Bien cabrón Bueno Su madre Verde y de aquí ¡Eh! No mames Que tengo que aplicar La del maromero Ah no, no No, no, no Nada del pinche maromero Ni nada Está todo controlado Ah su madre Si me caigo Falla un salto Y vale madre Esto O sea Tengo que empezar Otra vez Hago sonido raro Cuando estoy bajo Estrés Por favor No se burlen De mi Repito No falles Si me falla el dedo Se lo sugo Que me lo mocho Y lo subo Lo subo al Facebook Y el dedo cortado Para el Face Ok Estamos llegando ¡Uuuu! Puta Si tiene mi cámara Ahorita Raza Estoy Tenso Tenso Ajá En teoría Son saltos sencillos Ay mamadita Ok No 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 Chetos 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 Y ahora Para llegar allá Esto va a ser Un pinche pedo Enorme Que les digo Raza Que les digo Bueno Voy a intentar Ah cabrón No 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 Mamen Yo digo Raza Que Vale Tengo que Rezarme Ok Tengo que intentar Una vez más De perdido Antes de aplicar El magasho No he aplicado Magasho No quiero aplicar Dijimos que A ver Hasta cuantos Fails Llegaba Verdad Mis estupideces Ok Muy bien Vamos desde aquí No No era desde aquí Si era desde aquí A ver Espérame O si No sé Por qué me pasé Entonces No pensé Que me fuera A pasar La verdad Con ese salto Pero bueno No es perfecto Ok Como un chiquis 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 Estos Saltos Hacia abajo Me cagan Es muy 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 Fácil De que La cagues Pero Extremadamente Fácil Estoy Mareando Con esta Madre Guamita En el Teclado Y grabando Guacara Opie Puta Madre Ay Me agarré Con los Cayos Papá Para mi Fortuna Me dejo Larga Las uñas Aquí En el Minecraft Si no Puta No me Agarro Pero Madra Confianza El Capón Confianza Confianza Ok 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 Estamos Estamos Con Madre Llego Allá A la Madre Con Esto Huevo Este Es 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 No Caigo Aquí A ver A ver A ver A ver Como esta Este pedo Si me voy Aquí Me hago Aquí No Aquí la cosa Cambia Un poco A ver Como esta Esto Como Como Llego Allá Oye 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 Está Ok Y de ahí Para allá Ok Perfecto Si señor No Mame Neta Neta Que cosa Tan estrés Raza No importa No importa Todo sea Por el honor Por el honor Del parkour En minecraft Chetos 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 Aaaaah Fuck Te acerqué tan lejos Aaaaah Ok No hay pedo razón No hay pedo Este pinche salto Le tengo pavor Puede ser Soy un pinche dios Dime que desde aquí Ahí está Ya no le quería avanzar más Si Que pedo A la puta Que pedo Oh Que loco Y aquí Que What's a Marlo Papaya Ey Lo hemos terminado Lo hemos terminado El mapiro Ahí está el techo Y aquí Ok Oh no Go De vuelta Que dicen los cuadros Ay wey Que cosa tan fea De skin Dice Gracias por jugarlo Este mapa Fue creado por TricksFix Let me know What you thought Of In the forums Ok Vaya Ay ahora si puedo Ah dice thanks Ahí Oh mamen Ahora si puedo aflojar El pinche estómago Oh dios Está cabrón eh El mapa El mapa es bastante difícil Este O sea Bueno no es tan difícil Pero es como que de De tener visión De los espacios Esa última parte La neta si me estresó Porque esa madre Esa habilidad Con el De esta mierda Ok Vamos racita Pues aquí se acabó el mapa Yo soy Acapón Y nos vemos Mira Puedo estar cayendo No ya no puedo estar cayendo Bueno Nos vemos raza Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.